Los principales retos que tenemos en diferentes cultivos, pues es precisamente sobre plagas, enfermedades. México se enfrenta con esto en la pandemia, como productor yo creo que hacer mejor todavía las cosas. Pues mucha presión de plagas, los terrenos ya están cansados, hay muchos problemas de hongo. Los factores climatológicos determinan la presencia de ciertas plagas o principalmente enfermedades. Los principales problemas fitosanitarios es la mosca blanca aquí, el gusano, lo que es enfermedades de follaje. Las plagas y enfermedades, incluyendo nematodos. Los insectos se han hecho más resistentes a los insecticidas, a los pesticidas. Hoy en día podemos hacer un mejor cuidado de cultivos, llevando a cabo un buen manejo de plagas y enfermedades. Y vamos buscando ciertas mezclas, viendo los diferentes ingredientes activos. La buena utilización de plagicidas, rotaciones, las aplicaciones en tiempo y forma. Manera de mejorar el cuidado, la protección de los cultivos es incorporar las nuevas tecnologías, la biotecnología y poco a poco ir disminuyendo la carga química en los procesos de aplicación y la solución de problemas fitosanitarios. Yo creo que hoy en día una herramienta que el futuro va para allá es sobre protegidos, ir pasando a protegidos. Y yo creo que obviamente después llevar un proceso biorgánico acompañado de ir dándole a la tierra lo mucho que nos ha dado. Yo empecé a usar los productos Bayer y recuerdo desde 1991-92 que empezó a aparecer lo que es la mosquita blanca y cierta virosis. Entonces buscamos ya y Bayer sacó un producto que pues precisamente su ingrediente activo es ese simidacropil. Es así, como siempre, encontrar la solución a los problemas nos hace siempre tener éxito en las cosas. Recuerden, para nosotros en el cuerpo de los SEALs tenemos una frase, resuelve cosas imposibles en situaciones extraordinarias. Un SEAL tiene que estar entrenado para resolver cosas imposibles en situaciones extraordinarias. De la misma manera, sus equipos tienen que hacerlo con capacitación y siguiendo los consejos que les acaban de dar. Y es así, como una vez más, vamos con la voz de nuestros expertos. Aquí el comandante tenemos una novedad y solicitamos de su apoyo. Afirmativo comandante, yo me encargo, cambio y fuera. El 70% de abastos de alimentos provienen de la agricultura, teniendo al suelo como base para la producción de alimentos. El suelo es un recurso no renovable, por lo tanto, su preservación es esencial para la seguridad alimentaria y el futuro sostenible. En el suelo donde se establecen nuestros cultivos, las raíces saludables son fundamentales para obtener los máximos rendimientos de nuestras cosechas, de frutas y hortalizas. Las raíces sanas pueden generar entre un 30 y un 50% del rendimiento y la calidad. Bayer comprende la importancia de las raíces y por este motivo ha desarrollado el programa La Raíz del Éxito, que busca que los agricultores puedan mantener una raíz saludable desde el inicio del cultivo y con ello asegurar alta calidad y rendimiento en nuestra producción. Las raíces se consideran las responsables de las principales funciones esenciales para asegurar un crecimiento y rendimiento óptimo del cultivo. Los problemas más comunes que enfrentan las raíces pueden ser divididos en biológicos y físicos. Los primeros en referencia a problemas de plagas y enfermedades y el segundo en relación a temperatura, disponibilidad de humedad, del suelo, etc. Bayer ha desarrollado las soluciones para cuidar adecuadamente de las raíces. Para mantener o mejorar las raíces se pueden tomar medidas preventivas, usar tratamientos curativos, estimular ciertos procesos. Bayer ofrece soluciones en estas tres áreas y apoya a los productores hortícolas a enfrentar de manera eficiente y sustentable a través de proteger, sanar o activar. Bayer ofreciendo nuevas formas de obtener plantas más sanas desde el inicio de manera sustentable y lo ha llamado la raíz del éxito. ¿Cómo lograremos detener el ataque causado por nematodos y patógenos del suelo? Lo logramos con la raíz del éxito y las marcas que lo conforman. Verango, Previcure Energy y Serenade Soy. Vamos a conocer las cualidades de estos integrantes. Verango Prime, innovación, seguridad y poder contra nematodos. Verango Prime es la nueva tecnología de Bayer para el control eficaz de nematodos, que brinda óptimo desarrollo radicular en los cultivos de tomate y chile, con altos estándares de seguridad para las personas y el medio ambiente. Su perfil innovador, seguro y poderoso lo convierte en un elemento esencial para lograr cultivos sanos y cosechas de calidad que respondan a las demandas actuales de la cadena alimentaria. Dosis en cintilla, un litro por hectárea en el cultivo de tomate, aplicado 10 días después del trasplante. En el cultivo de chile, la dosis de un litro por hectárea debemos de fraccionarla en dos aplicaciones de medio litro por hectárea. La primera aplicación, 15 días después del trasplante y de 10 a 15 días después de la primera, hacer la segunda aplicación. El riego de aplicación se debe realizar en 30 mil litros de agua, dividido en tres fases. La primera fase de 10 mil litros para hacer el bulbo de humedad. En la segunda fase de 10 mil litros, aquí es donde hacemos la aplicación de verango. Y la tercera fase de 10 mil litros para lavar el sistema de riego. Pervicura Energy, evita resiembras y replantes. Pervicura Energy es un fungicida de aplicación versátil en formulación líquida de alta concentración para la prevención y el control de dumping off, mildews, guisón tardío y marchitez de los cultivos de tomate y chile. Dosis en plántula, 2 mililitros por litro de agua con sustrato húmedo. Dosis de 2 a 3 litros desde el momento del trasplante y hasta 5 días después, la segunda 15 días después de la primera y la tercera 15 días después de la segunda. Serenade Soil, cultivos sanos y sin residuos. Serenade Soil es un fungicida biológico de contacto para aplicación al suelo que controla una amplia gama de enfermedades causadas por hongos en los cultivos de hortalizas. Además, de ayudar a mantener el vigor de la planta y un sistema radicular visiblemente sano durante todo el ciclo. Dosis en sustrato, 2 litros por metro cúbico. Dosis en cintilla de 4 a 6 litros por hectárea de 7 a 10 días después del trasplante. Ahora que conocemos a los integrantes de la raíz del éxito, recuerda que la mejor cosecha comienza desde la raíz. Dosis, porque en toda raíz fuerte estamos contigo. Vamos con Juan Carlos, quien les hablará de los insectos transmisores de virus y manejo de enfermedades en los cultivos de tomate y chile. Juan Carlos, Juan Carlos, ¿me copias? Te copio Chuy. El manejo de las enfermedades en los cultivos de hortalizas es un verdadero reto, ya que con el cambio en los modelos de producción como la agricultura protegida y la marcada fluctuación, en las condiciones del clima en los últimos años, se ha modificado el comportamiento de las enfermedades. ¿A qué nos referimos con esto? Que enfermedades que no eran importantes hoy han tomado un papel protagónico, posicionándose como enfermedades emergentes y o destructivas, atacando principalmente el follaje y los frutos. Hoy día, es importante basar nuestra decisión de control en un manejo integrado de enfermedades, con el fin de proteger nuestros cultivos y tener éxito. En Bayer, preocupados por apoyarte en el desarrollo sano y productivo de tu cultivo, hemos desarrollado soluciones innovadoras puestas a tu servicio para lograr un cultivo productivo, las cuales te presento a continuación. Contra moho gris o botritis, el especialista es escala, que en una dosis de 1.25 a 1.5 resolverá tu problema de esta enfermedad. Tizón temprano, un manejo de escala de 1.25 a 1.5 litros por hectárea en campo abierto y de 2 a 3 mililitros por litro de agua en agricultura protegida, seguido por Flynn, de 25 a 50 gramos por 100 litros de agua, deteniendo el ataque de este gran problema. Recuerda que Serenade Opti siempre te ayudará a prevenir, realizando un excelente control en momentos iniciales de la enfermedad. Para Cenicilla, una gran opción es el manejo con Consys Max, de 0.3 a 0.5 litros por hectárea en campo abierto y en agricultura protegida de 0.6 a 1 mililitro por litro de agua, en etapas tempranas del cultivo, y Tega a razón de 25 a 50 mililitros por 100 litros de agua en campo abierto y 0.25 a 0.5 mililitros por litro de agua en agricultura protegida, esto al momento de la cosecha. Recuerda incluir en tu mezcla a Serenade Opti, ya que con sus cuatro modos de acción, fungicida, bactericida, inductor de resistencia y promotor del crecimiento, este te ayudará a bajar la carga química de tu cultivo. Y próximamente, te platicaremos de nuestro nuevo integrante, Luna Sensation. En caso que se presenten condiciones ambientales favorables para el ataque de tizón tardío, y mientras estas persistan, será necesario realizar monitoreos periódicos para la mejor toma de decisión, que considerando la voracidad de esta enfermedad, es importante iniciar en condiciones preventivas, donde con Previcur Energy de 1.5 a 2 litros por hectárea, realizarás un efectivo control de la enfermedad, y si continúas con Infinito, de 1.5 a 2 litros por hectárea, como parte de un manejo, podrás garantizar un excelente control. Recuerda siempre, basar tus decisiones en el monitoreo de tus cultivos, y realizar las aplicaciones de este portafolio, cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad, o al observar los primeros síntomas en el cultivo. Sigue nuestras recomendaciones de etiqueta, y consulta nuestra aplicación Mi Cultivo con Bayer. Con este amplio portafolio de soluciones, y con todo nuestro respaldo Bayer, podrás garantizar el rendimiento y el éxito de tu cultivo. Y recuerda, en cada planta sana, estamos contigo. Las enfermedades virales, son de gran importancia y preocupación, en la producción de hortalizas, ya que si no se previenen con anticipación, los insectos que la transmiten, pueden diseminar el virus en todo el área, y afectar las plantas, que posteriormente manifestarán síntomas, como amarillamiento, distorsión del área foliar, enanismo, que son inducidos por los virus vegetales, provocando reducción de la calidad, y rendimiento de los cultivos, llegando a afectar hasta el 100%, en situaciones de alta severidad. Existe una gran variedad de virus, que afectan los cultivos, y que son transmitidos por insectos, a los que denominamos, insectos vectores de virus vegetales. Esos insectos al alimentarse de la planta, le inyectan el virus, que provoca la enfermedad en la planta. Algunos ejemplos son, mosca blanca, pulgones, paratriosa, y trips, que a diferencia de los anteriores, no chupa la savia de la planta, sino que rasga y succiona. En Bayer, hemos desarrollado un programa preventivo, denominado, ventanas cerradas, cuidando la compatibilidad, y respeto del MIP, medio ambiente, y polinizadores. En este programa preventivo, de aplicación de insecticidas eficientes, contra insectos, transmisores de virosis, se consideran las características, para la que fue desarrollado, cada producto. Así que a la par de acciones culturales, iniciamos el programa de aplicaciones. En las plantas de invernadero, iniciamos con Cibanto Prime, a dosis de 1 a 2 mililitros por mil plantas, colocando el producto en el cepillón, para proteger la plantita, y repetimos la aplicación, previo a la salida a campo. Posteriormente, al planteo, de 5 a 7 días, y habiendo verificado, que la plántula, haya difundido nuevas raíces, y se haya establecido, correctamente en campo, realizamos la aplicación, vía goteo, de confidor, a dosis de 1 litro por hectárea. Dependiendo de los resultados, del monitoreo foliar, y detectando la aparición, de los primeros insectos transmisores de virus, acorde al umbral económico, recomendamos realizar, dos aplicaciones foliares, con Cibanto Prime, a dosis de 1 litro por hectárea, con intervalo, de 7 a 10 días. Después de haber liberado, el riesgo inicial de virosis, con acciones culturales, biológicas, químicas, y que el cultivo, encumbra en floración, e inicio de fructificación, los insectos transmisores de virosis, continuarán migrando, al cultivo, para alimentarse, y establecerse. En esa etapa, recomendamos un bloque, de dos aplicaciones, de Movento, que es un insecticida, con doble sistemicidad, a dosis de 500 mililitros por hectárea, y evitar el desarrollo, de ninfas, o pulgones. Si el problema son ácaros, y las ninfas de mosca blanca, están presentes, o de paratriosa, realizar un bloque, de dos aplicaciones de Oberon, a dosis, de medio litro por hectárea, cada una. Y por último, mencionamos a Requiem Prime, que es un insecticida adulticida, de origen botánico, libre de generación de residuos, y que se puede utilizar, en todo el ciclo del cultivo, con acción de contacto, muy eficiente, para trips. El beneficio de realizar, un programa preventivo, y anticipar el control, de insectos transmisores de virus, integrando acciones físicas, biológicas, y químicas, es evitar daños graves, manteniendo el cultivo, lo más libre posible, de enfermedades virales, con plantas, que expresen su potencial, para obtener rendimientos, y calidad de producción esperados. Y recuerda, en cada gran cosecha, estamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!